Lo que preparamos hoy para que se comparta en metrolandia.com.ar Insisto siempre con la página, ustedes saben que es pesado, pero es importante lo de la página porque hay que sostener el proyecto, por lo menos que se está generando hace ya algún tiempo y hay que marcar los puntos de enlace, por lo menos, ¿no, Vete? Exacto. Y está en principio esperanza.com.ar también, los vínculos virtuales o de la internet y también está el Ustream, que es Rock en Neuquén, mirá cómo los acuerdo todos los metedores. En esos espacios vamos a transmitir esta columna bajo un flagelo del dolor del cuerpo que se computa a través de desarrollar, o por lo menos entablar, algunos elementos que hacen a la década de los 60 y los 70 en América Latina, solamente presentarlos, Mete, para después darle un continuum en el francurso de los distintos lunes que nos encontramos acá en Rock and Pop 90.3 para aquellos que están levantando la bisagra de los autos o llevando los auriculares. Viste, cada vez que no sabemos por dónde andaremos. Y andás a ver, ¿no? Claro. Y algunos que no saben dónde estarán escuchando. Infinidad de cuestiones. Bueno, Mete, arranquemos entonces. Avianchi. La década de los 60 y los 70 en América Latina. Bueno, ¿cómo arrancar esto? Mete, es re difícil contar qué pasó en los 60 y los 70 en América Latina. Es como muy complejo contar el transcurso de 20 años de historia donde, en alguna manera, los 60 y los 70 son como años fundacionales para movimientos de cambio, para movimientos de lucha, para contextos de inauguración, para contextos de mitos revolucionarios. Es como acontecimientos y años difíciles de atlatar, de contar y demás. Acá vamos a hacer, como obviamente decimos, siempre un recorte de lo que nos permite, de lo que nos hace el pensamiento y, precisamente, el lenguaje radial para contar qué cosas vamos a destacar sobre estos años 60 y 60 en América Latina. Lo primero, Mete, que a partir de los 60 podría ser que es un lugar significativo del ascenso de las luchas sociales más claras en Latinoamérica, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de la irrupción y la resistencia de los movimientos, precisamente, precisamente, nos va a destacar los tres, tres movimientos centrales. Uno es el movimiento campesino, digamos decirlo así, con una creciente influencia en la irrupción de las luchas agrarias. El segundo movimiento, Mete, tiene que ver con la politización de los estudiantes universitarios. Y eso no es menor porque tiene que ver con la voz o la alianza, la famosa alianza obrero-estudiantil. Tiene que ver, quizá, el ejemplo más claro y más cercano para Argentina es el cordobazo. Y el último elemento de este, del elemento que tiene que ver con las luchas sociales en América Latina es la radicalización de muchos intelectuales que postularon un compromiso más, digamos, más claro, más certero con lo que hace, precisamente, a tomar en cuenta las luchas que se están dando. Por ejemplo, en África, es decir, los movimientos anticoloniales, la revolución o descolonización, podríamos decirlo así, la revolución argelina, que también hemos mencionado esto la semana pasada, y la guerra de Vietnam. Es decir, tres elementos que hacen a la década de los 60, tres movimientos, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, intelectuales, que se comprometen con, y aparte de, las luchas sociales, Mete. Perfecto, ¿eh? Y con eso, me parece, Mete, que habría que decir algunas cosillas más. En América Latina terminaba, en los 60, terminaba la década de los populismos, que se habían exhibido claramente, como dijimos la semana pasada, a través de la crisis del 30, y que, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comenzaba un proceso y se inició una transformación en plena Guerra Fría, donde los alineamientos claramente, retornamos un poquito solamente, los alineamientos se marcaban en función de la hegemonía clara de Estados Unidos, en términos de diferenciarse de la Unión Soviética, a través del elemento central que es la Guerra Fría. Y esto no es menor, Mete, porque el continente latinoamericano tiene un eje central aquí, en este proceso de Guerra Fría, que hace la década de los 60 y los 70, que es el proceso de varias corrientes o varias ideas, en el terreno de las ideas, que marcaron un clima cultural con expresiones bastante clares y originales. Una de ellas, Mete, es la Teología de la Liberación, que próximamente vamos a desarrollar en un otro encuentro, como cada lunes. Otra de ellas es la Teología de la Independencia, que también, prontamente, iremos a encontrar con ella. Las corrientes ideológicas llamadas como Nueva Izquierda, que contribuyeron, que también, bueno, hemos desarrollado bastante esto, pero podemos volver a ello, que contribuyeron a influenciar poderosamente los movimientos revolucionarios de América Latina, teniendo como eje central, digamos, el movimiento originario, campesino, pero que lentamente vamos a desarrollar más adelante. En ese contexto, Mete, hay expresiones bien claras que toman la década de los 60 y los 70, o conceptos, o palabras claras. Una de estas son el imperialismo y el antiimperialismo, la dependencia, la liberación, es decir, elementos que impregnan toda la literatura de la época, generando quizás textos emblemáticos. Mencionemos algunos, Mete. Hay algunos que todos recordarán, que tienen que ver con estas ideas, que responde a, por ejemplo, las venas abiertas de América Latina de Galeano, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el ensayo de Fran Fano en los Condenados de la Tierra, con el célebre prólogo de Jean Paul Sartre, a través, claro, de la experiencia de la Revolución Argelina, que hace un rato decíamos. Es decir, todo un proceso de mundo que tiene que ver con los procesos de descolonización, de resistencia, de liberación, de radicalización, y con algo que claramente también acerca al marxismo bajo quizás un renovado prestigio intelectual, con uno de los hitos más fuertes que tenemos en Latinoamérica, que es el Che Guevara, digamos. Y en eso también destaquemos algunos textos, por ejemplo, algunos recordarán el socialismo y el hombre en Cuba, la guerra de guerrillas, el diario de campaña en Bolivia. Textos que hacen, digamos, al contexto cultural y ideas que precisamente los 60 y los 70 tuvieron como una especie de alimento cotidiano de la cultura, no solamente juvenil, sino de los movimientos, como decíamos antes, campesinos, estudiantiles, y del compromiso radical, digamos, que tenían los intelectuales con la sociedad. Cuestiones, digamos, que hacen centrales a la década de los 70 en América Latina, que, bueno, habría que ver cuáles son las rupturas y continuidades de esto mismo. Pero mete para París, digamos, dándole un sentido más claro y dejar quizá la expresión más clara y capaz que esto quede reiterativo de la semana que nos antecedió. Hay algo que los 60 y los 70 no puede quedarse de lado. Con esta idea vamos a ir despidiendo o no, pero dejarla bien clara. Es que la década de los 60 y los 70 planteó un desafío no menor para América Latina y quizá el desafío más claro esté presente a través de la Revolución Socialista Cubana y eso no es menor. Lo habíamos charlado la semana pasada. Porque el desafío planteado por la Revolución Socialista de Cuba pone a Estados Unidos como potencia imperial, ¿no? A través de la respuesta de un, podríamos decir, no menor, visión de pensar la alianza para el progreso en América Latina. Pensar la alianza para el progreso. Y eso mete desde Kennedy en los 60, 1961, recordemos que está Kennedy en el poder. Después Johnson en el 63 y después Nixon en su apertura después del 69. Estos tres presidentes tomaron como visión del mundo controlar y disciplinar a América Latina a través de la mano dura y esto responde fuertemente con una política exterior más que agresiva y cuáles son los mecanismos que se presentaron acá. Uno de ellos es precisamente la intervención norteamericana a través de enviar tropas no solamente a América Latina sino a Vietnam y que es un proceso de la guerra final que después en un momento desarrollaremos. No solamente la guerra final se respondió de esa manera sino que también, por ejemplo, Panamá, el canal de Panamá es una expresión clara. donde también lo encontramos también con Santo Domingo la acción a Santo Domingo y a su vez también encontramos la participación del golpe de Estado en el 64 en Brasil la intervención fuerte pero más que fuerte en Chile a través del presidente Salvador Allende y la raptura y la muerte del Che Guevara en Bolivia en el 67. Es decir mete París cerrando para presentar solamente estos elementos muy breves quizás, digamos y con un cuerpo capaz que bastante golpeado hoy podríamos decir que la década de los 60 y los 70 bajo todo este paño de movimientos revolucionarios contestatarios insurgentes antisistémicos tienen una vinculación muy clara con las luchas sociales o las luchas que tienen que ver precisamente con el lado de la lucha de los oprimidos y en ese sentido la raptura la más fuerte que podemos seguir destacando y teniendo con relación a ver a ver a ver profe esta última parte que es un pequeño intercambio de la de la señal claro no volvemos precisamente que teniendo en relación con las últimas columnas que estuvimos transmitiendo acá por la roca un poco de Neuquén que la fuerte idea que vamos a manifestar es que el antiimperialismo las luchas sociales las luchas antisistémicas las luchas por la tierra las luchas obreras la lucha estudiantil la lucha de los intelectuales comprometidos responde a todo un pensamiento que tiene una fuerte vinculación con las luchas populares y que esas manifestaciones no fueron menores por lo menos en los contextos que lentamente se van presentando en el contexto de la década de los 70 y 70 en América Latina para después lentamente ir a entender qué es lo que pasa con la fuerte digamos visión racionaria que viene en la mitad de 1970 y todos los 70 en sí mismo y algo de los 80 y bueno los 90 para después desarrollar con mayor amplitud me estaba acordando ya viniendo bastante más acá bastante bastante ya los 90 mucho después cuando nosotros llegamos a mandar tropas al golfo claro tal cual no para se pone a pensar que no se puede ser tan chupaculo es muy interesante es locura ¿no? sí porque uno viste mete que a veces a veces no sé como que nos cuesta a veces entender algunas cosas que en realidad tienen esto como decís un pasado no tan lejos sino que es un pasado bastante reciente ¿no? claro sí sí totalmente profe buena recuperación gracias mete abrazo re grande lo mismo para vos caballero de las de las nieves y de las este caballero de los chivos de los chivos y las chivas adiós señoras y señores el profe Vélez un placer como siempre todos los lunes